¿Qué es la esposa y la esposa? Y que Él nos guíe y nos lleve a lo que el Espíritu Santo va a hacer. Esta iglesia empezó por el Espíritu Santo de Dios. Ayer la profesora Elfrid de Verón, tomando argumentos bíblicos, decía que era sumamente importante que una obra que empiece sea bajo la guía del Espíritu Santo si no va a ser una iglesia a problema. ¿Y cómo sabemos que una iglesia empezó con un Espíritu Santo? bueno, con señales sobrenaturales. Yo era un joven de 28, 29 años, 29 años, cuando no por rebelde, sino por trabajador, miren que era una buena excusa, dejé de congregarme un año, porque trabajaba en el shopping de lunes a lunes desde 8 de la mañana a 10 de la noche, literalmente era así. Y un año no me congregué y me enfrié totalmente. Y un 14 de enero del año 2001, una jovencita me llama a la iglesia, me da una palabra que solamente yo podría saber lo que vivía mi corazón en ese momento. En ese instante yo volví a tener fuego en mi corazón por el Señor. Le dije a mi hermana Salmi, que está acá, a mi hermana Adolfo, que está por allá, fue esa noche, le dije yo a ellos, creo que Dios me habló y quiero orar. Oramos cinco minutos entre los tres, fui a dormir, al día siguiente yo era otra persona, apasionada por las cosas de Dios. Al mes le convocamos a unos primos, algunos de ellos estaban por acá sentados, para tener una reunión de oración y de lectura bíblica y eso fue creciendo, ya conocen la historia, al año éramos 80 jóvenes, pero éramos jóvenes, o sea, eran jóvenes, te diría así, porque toditos tenían 17, 18, 20, año 22 máximo, yo era el mayor de 29, como un papá y de ellos, ¿verdad? Y le invité a aquella chica para que dé su testimonio, fue algo tremendo, un año después me casé con esa chica, es Lilian, cuando eso tenía 22 años, ella, yo tenía 32, ya pasaron tres años entre esa palabra y nos casamos y en el 2004 nos apartaron de pastores, ya no de un grupo de jóvenes, sino de la iglesia más que vencedores y nunca dejó de crecer esta congregación, nunca, crecimiento tras crecimiento tras crecimiento, cosas extraordinarias pasaban que si voy a contar caso por caso me tomaría toda la mañana y no viene el caso, el punto es que hasta cómo estamos hoy en este lugar, es algo increíble que yo ya conté varias veces, pero cómo vamos a estar en el siguiente lugar también van a ser cosas increíbles que Dios va a hacer. Y el Espíritu Santo siempre fue parte de esta congregación, nosotros no teníamos teología, eran un grupo de jóvenes desastrosos, o sea, no tenían nada de espiritualidad, pero cuando llegaban a esas reuniones hablaban en lengua, lloraban, se caían en el piso, se convertían y hasta el día de hoy gran mayoría de ellos están todavía en la fe, quiere decir que es un fruto que permaneció. Esta iglesia ha pasado por problemas donde hay dos personas hay problemas, créanme, pero nunca ningún problema que nos haya detenido seriamente, al contrario, lo malo se tornó para bueno. El Espíritu Santo estuvimos estudiando en una persona, no es una fuerza ni una energía, es una persona así como vos, porque vos eres una persona porque tienes una personalidad y tienes una personalidad porque tienes tres atributos, tienes intelecto, tienes emociones y tienes voluntad. El animal no puede ser humano porque no tiene intelecto, no tiene voluntad, tiene instinto y si tiene emociones en alguna medida pero no es la medida en que tiene el ser humano. El ser humano tiene otro nivel de emociones, un león para parearse con una leona, si la leona tiene cría, le mata a sus seis cachorros y la leona está dispuesta a estar con ese hombre, o sea, pero ese varón, ese macho varón a la semana para parearse de vuelta, eso es inconcebible entre nosotros. Amamos a nuestros hijos, somos conscientes de nuestra responsabilidad. Los humanos no somos animales, somos humanos porque tenemos personalidad y nuestra personalidad está compuesta de voluntad, de sentimiento, de emociones y de intelecto. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrita, significa que tiene emoción, se contrita, se aviva, se apaga. La Biblia dice que el Espíritu Santo da a quien Él quiere como Él quiere sus dones, quiere decir que tiene voluntad, Él tiene capacidad de decisión. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, quiere decir que tiene intelecto, que tiene capacidad intelectual y de hecho es una persona porque tiene esas cosas, esas cualidades. El Espíritu Santo es tan importante que en la Biblia aparece antes que Jesús. En Génesis 1.1 aparece el Padre, en el principio que lo dio los cielos y la tierra y en el versículo 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las aguas llenaban la tierra y el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 2. Ahí aparece el Espíritu Santo. Hola, qué tal de la Biblia el Espíritu Santo aparece como un Dios creador y ordenador. Ahora quiero que hablan Hechos capítulo 1. En el capítulo 1.8 de Hechos dice la Biblia Jesús le está diciendo a su discípulo ya el Jesús resucitado salió a la tumba pronto a ascender al cielo dice pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea, Samaria hasta los confines de la tierra. Es como que Jesús haya dicho el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y no hagan nada hasta que eso ocurra. Ellos fueron a un lugar llamado Pozento Alto oraron durante 10 días y en el capítulo 2 dice cuando llegó el día Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente sí conmigo de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia estaba empezando y la iglesia empezó con la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo empezó el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús empezó cuando Él se bautiza. Hasta ese momento Él no había hecho ni un milagro, era un anónimo, pero cuando Él sale la hoja y mal el Jordán dice que defiende el Espíritu Santo como paloma y le lleva al desierto para ser probado. Ahí empieza su ministerio. O sea, Jesús no arrancó hasta que el Espíritu Santo le llene. Jesús le dijo a su iglesia no hagan nada hasta que el Espíritu Santo le llene. Le llenó el Espíritu Santo a la iglesia y quisieron salir a predicar la palabra y Pedro en el capítulo 2 versículo en adelante dice, voy a decir qué versículo vamos a leer, dice Pedro predica a los judíos del arrepentimiento y dice en el versículo 38 Pedro le dijo arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que los judíos que se convertían tenían que recibir el Espíritu Santo primero para que Dios les pueda usar. Tenemos entonces la primera los apóstoles llenó el Espíritu, Jesús llenó el Espíritu, la tierra llenó el Espíritu, bueno, la tierra llenó el Espíritu, Jesús llenó el Espíritu, la primera iglesia los apóstoles llenó el Espíritu y la primera congregación de judíos convertidos llenó el Espíritu Santo. Luego, en el capítulo 4, Pedro y Juan son encarcelados por el concilio, por predicarle Cristo, entonces dice Pedro, 4, 8, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo empieza a hablarle a los líderes judíos, ocurren cosas extraordinarias, pero terminan presos, terminan presos. y la iglesia se reúne a orar poderosamente y cuando terminan de orar en el versículo 31 dice, cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Volvieron a tener la misma experiencia que en el capítulo 2, volvió a temblar el lugar y con denuedo recibieron la palabra de Dios predicar porque fueron llenos del Espíritu Santo. Continúa la historia y en el capítulo 6 vemos que la iglesia creció tanto que ya había disputas entre las mujeres judías de Jerusalomitanas y las mujeres judías helénicas, o sea que ya había problema entre las mujeres en la iglesia. Y dice los apóstoles, vamos a apartar siete ujieres que tengan un buen aspecto, que le quede bien el traje y que sepan tratar con educación a la gente cuando llegue. No. Capítulo 6, versículo 3. Buscad pues hombres de entre vosotros siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encarguemos el trabajo. O sea que para servir en la iglesia uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Luego va avanzando la historia de los apóstoles y llegamos a una historia tremenda donde aparece el primer mártir Esteban que es colocado alante del liderazgo de los judíos de la época y él empieza con una elocuencia y sabiduría enorme a relatarle toda la historia de la redención de Israel desde Adán hasta Jesús y antes de ser apedrado y muerto dice el versículo 55 del capítulo 7 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto el ojo en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Antes de partir este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y fue el primer mártir de la iglesia el carácter de Cristo él dijo como Jesús también perdónale porque no saben lo que hacen y murió. En el capítulo 8 se dispersa la iglesia porque es perseguida y va un tal Felipe que era uno de los bujeres del capítulo 6 a predicar en Samaria una ciudad aledaña predica con tanto poder que la gente se empieza a convertir de a miles de a miles a sanarse era un avivamiento en la ciudad y mandan llamar a los apóstoles porque Felipe no era uno de los apóstoles para que le imponga la mano a Samaria y que reciban el Espíritu Santo capítulo 8 versículo 15 los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo 17 entonces le imponía las manos y recibían el Espíritu Santo Samaria la primera iglesia que iba a ser fundada no podía ser fundada si el Espíritu Santo no bajaba ahí primero porque si no iba a ser una iglesia problema que se iba a cerrar 24 años estábamos trabajando hermano y somos una iglesia por la gracia de Dios y Dios sabe mi corazón cero jactancia una iglesia referente a nivel nacional una iglesia que ha salido más allá de las paredes de las congregaciones una iglesia que la gente no cristiana pregunta que opinamos sobre tal o cual tema y donde vienen todo tipo de personas que no para de crecer que genera amor y odio como Jesús también Charles Purion decía vosotros sois la sal de la tierra no el caramelo de la tierra no esperes que cuando entres en la boca de alguien te trague te escupirá porque porque el caramelo vos ponés en tu boca la sal ponés escupí así que es imposible que alguien no nos quiera porque predicamos la palabra de Dios claramente pero aún así Dios nos da gracia y buen nombre delante de los hombres en el capítulo ocho seguimos estaba miren la locura Felipe en un aviamiento miles se convertía en estadios llenos y el Espíritu Santo le dice vas a ir al desierto a predicarle a una persona ¿quién hace eso en su sano juicio? si yo fuera diría bueno esperan pastor Federico pastor Pepe vos estás en un lugar donde hay un avivamiento miles de personas buscan que le impongan las manos para hacer sanada este es tu lugar no el Espíritu dijo no le voy a llevar al desierto a predicarle a una persona a un etíope que estaba leyendo un pasaje y se había 53 y cuando llega le dice el Espíritu Santo porque el Espíritu le llama nena sobrenatural y le dice acercate a ese carro y predicale bueno le predica le habla ahora se bautiza y se va gozoso y ese hombre es el hombre usado por Dios para que África esté llena al cristianismo porque Etiopía el país más cristiano de África y hoy en todos lados un misionero y dice el capítulo 8 versículo 29 y el Espíritu dijo Felipe acércate y júntate a ese carro el 39 cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más más siguió gozoso su camino así conmigo siguió gozoso su camino capítulo 9 Pablo empieza a perseguir la iglesia y Jesús se le aparece en el desierto en cada tierra y Jesús le dice Pablo Pablo porque Saulo Saulo porque me persigues y Jesús le dice Pablo quien eres tú yo soy Jesús de Nazará quien tú persigues y él dice que quieres que haga y aquí podemos ver resumido la misión del creyente primer lugar conocerle a Jesús quien sos Jesús yo soy Jesús se te revela a quien se le reveló Jesús como el hijo de Dios muerto y resucitado levante la mano los que dijeron a mi se me reveló eso amén vos tenés una sola pregunta que hacerle al Señor ahora el resto de tu vida una sola pregunta que querés que haga que querés que haga que querés que haga que querés que haga donde querés que vaya que querés que haga no hay una lista de peticiones para llenar tus gustos tus gustos van a ser llenados cuando vos seguís el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura y que ocurre se va ciego hasta Damasco y le agarra el Espíritu Santo a un tal Ananías un desconocido un X no era apóstol no era discípulo no era nada era un converso de Damasco y le dice en el versículo 17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías te ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo hasta aquí vamos a ir el mundo estaba lleno del Espíritu Santo Jesús no empezó sin que el Espíritu Santo lo llene Jesús le dijo a sus apóstoles no arranquen nada hasta que el Espíritu Santo no les llene cuando les llenó Pedro y los judíos con versos son llenos del Espíritu Santo apartemos los primeros obreros llenos del Espíritu Santo luego había un tal Ananías y Zafira que no leí que le engañaron al Espíritu Santo miren vamos a ir retroceder un poco capítulo 5 Ananías y Zafira y dijeron vamos a ofrendar algo para la obra vendieron un terreno y vinieron a mentir con respecto al monto del terreno ellos dijeron vendimos por 10 millones y Pedro le dijo ¿y acaso no vendieron por 20? sí y le dice Pedro esto en el 3 y dijo Pedro Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad reteniéndola no se te quedaba a ti vendiéndola no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido a hombres sino a Dios Espíritu Santo le mentiste después a Dios le mentiste el Espíritu Santo es Dios luego agarra el apóstol Esteban el primer martir lleno del Espíritu Santo testifica Saulo recibe el Espíritu Santo luego vemos también el el etíope Felipe en Samaria y Pablo el gran apóstol argentino no arranca hasta que el Espíritu Santo le toque ¿vamos bien? luego en el capítulo 10 ¿se acuerdan la llave del cielo que le dijo a Pedro tú eres Pedro y a ti te haré la llave del cielo? ¿qué es la llave del cielo? la llave del cielo es la predicación del Evangelio esa es la forma de entrar al cielo a través de la predicación del Evangelio el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden pero poder de Dios para aquellos que creen poder de Dios para salvación entonces Pedro agarra su primera llave y lo usa entre los judíos cuando le predican el capítulo 3 y se convierten su segunda llave Dios iba a abrir ahora a los gentiles Cornelio era un un centurión romano y como ocurría más común de lo que crees como el imperio estaba gobernando esa área del mundo le enviaban a soldados diplomáticos y algunos se convertían al judaísmo al convivir con la gente se dan cuenta que judíos eran paganos y se acercaban al Dios de Israel y este hombre Cornelio era un prosélito significa que era un gentil que se convierte al judaísmo era un hombre muy generoso dice dice que sus limonas llegaron al cielo era tan generoso que Dios dijo este hombre es generoso y le voy a bendecir como estando él ahí recibe una palabra una revelación por parte del espíritu sincero a un cristiano y en otro lado en Jope unos cuantos kilómetros de nuestro sector Pedro estaba en ayuno orando en una azotea baja una sábana con un montón de animales animales puros impuros había por ejemplo vaca ovejas víboras cocodrilo lo que fuera y le dice el señor mata y come y le dice pero yo no voy a comer nada inmundo porque se refería por ejemplo a la serpiente al cocodrilo que era algo inmundo para comer para el judío pero el señor le está mostrando una alegoría él le está diciendo lo que yo le impieto no lo llame impuro le estaba preparando su corazón para a él quitarle una estructura que él creía que solamente los judíos podían ser salvos y él le iba a mostrar que también los romanos su archienemigo los griegos también Dios tenía su escogido entre ellos entonces le estaba mostrando y le iba a seguir a tal lugar a hablar y se fue a hablar se fue a hablar con Cornelio y en el capítulo 10 versículo 38 dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder esto Pedro le dice a Cornelio y a Jesús de Nazaret y como están Dú haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba en él el 1.24 mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que estaban y oían el discurso la segunda llave es activo Pedro fue usado para gentiles y para judíos para ser predicados el evangelio y la primera familia no judía se convierte y de ahí venimos todos nosotros porque para la Biblia el mundo está dividido en los judíos y en los gentiles judío y las naciones luego empiezan a haber problemas como siempre digo donde hay personas hay problemas la iglesia de Antioquía capítulo 11 versículo 24 porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe una gran multitud fue acercada al Señor a través de la predicación a través de la predicación de Esteban el 28 y llevándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendía una gran hambre en la ciudad y en la tierra habitada la cual sucedió en los tiempos de Claudio o sea que el versículo 26 dice había profetas que descendieron a Jerusalén de Antioquía Antioquía ¿por qué? porque Jerusalén estaba a una altura Antioquía no era llanura entonces descendieron dice de Jerusalén unos profetas entre ellos Agabo estamos hablando del Nuevo Testamento y Agabo le da una profecía que va a venir una gran hambruna la cual ocurrió para que se preparen el Espíritu Santo les guiaba a la iglesia andate ahora acá Felipas a María viva miento quedate acá sigue criticando no, no, no están equivocados yo miro otras cosas al desierto al estíope el estíope se va allá se convierte en una nación entera después aquí viene dice muchachos paren esta obra vamos a contar plata para guardar porque va a haber una gran hambre profeta otra vez le dijo el Espíritu Santo vino esa hambre estaban preparados para que la iglesia sea alimentada el Espíritu Santo guiaba todo y en el capítulo 13 la iglesia de Antioquía que es la primera iglesia gentil es la iglesia donde por primera se le llamó cristiano a los cristianos antes se le decía los del camino porque Jesús dijo yo soy del camino la verdadera vida entonces le decían la sexta del camino decían pero esta primera vez que le dicen cristiano en Antioquía que caminaban como Cristo y dice el capítulo 13 versículo 2 ministrando esto al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que hoy he llamado o sea el Espíritu Santo el capítulo el versículo 4 ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron en tal y cual ciudad el Espíritu Santo apartada a misioneros en este caso Pablo y Bernabé capítulo 52 versículo 52 capítulo 13 todos por favor traigan su Biblia por favor 1352 y los discípulos estaban llenos de y del Espíritu Santo ¿cómo están los discípulos llenos de? ¿cómo se fue el Etíope a su tierra lleno de? ¿a quién le falta gozo? te falta el Espíritu Santo porque tu gozo no puede depender de tus circunstancias tiene que depender del Espíritu Santo ¿sabe por qué? porque a vos te puede dar gozo un buen viaje que te salga te puede dar gozo saber que tus vacaciones están cerca te puede dar gozo saber que te salió un gran negocio te puede dar gozo comprarte un nuevo vehículo una casa te puede dar gozo casarte tener un hijo pero tal vez todos esos gozos son circunstanciales y son gozos pasajeros ¿por qué pasa? entonces nuestro gozo tiene que estar con el Espíritu Santo gente que no tiene gozo gente que está amargada no digo triste todos vamos a pasar por tristeza eso no es un pecado amargada gente que está todo el día malhumorada enojada con la vida ingrata dura que no quiere perdonar le falta el Espíritu Santo y puede cantar con toda convicción Espíritu Santo yo te necesito manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo solo anhelo mirar tu gloria tu majestad tú eres mi guía tú eres mi fuerza Espíritu Santo llena este lugar eso es lo que nos falta eso es lo que nos falta eso es lo que nos falta y estaban los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo capítulo 15 había problemas en dos sectores el cristianismo los judíos y los no judíos sobre respeto a doctrinas no había forma de reconciliar entonces vinieron los vinieron los líderes de la iglesia subieron a Jerusalén para poder para poder resolver el problema escúcheme bien por favor acá un grupo decía unas cosas acá un grupo otro causó escuchen lo que les decía te resumo capítulo 15 ¿cuál es el problema de ustedes? este es mi problema este es mi problema ¿en qué es lo que ustedes no quieren saber en esto? y ustedes no vamos a saber en esto ¿cómo arreglamos esto? ¿cómo arreglamos? cambia concilio esposo y esposa padres e hijos ¿cómo resolvemos este tema? ¿en qué lugar nos podemos encontrar no me divorcio no no le llamo no me llama la iglesia no es más mi amigo no, no, no espera un ratito tenemos que arreglarnos imagínate una A y acá está Dios y acá está la esposa y acá la esposa acá está el amigo y el otro amigo que está enojado acá está un grupo y acá está el otro grupo contrario mientras más acerca a Dios la esposa y la esposa el padre y el hijo más cerca están el uno y el otro mientras más alejan de Dios que está acá más lejos están el uno y el otro entonces cuando está muy separado tenemos que volvernos a Dios cada uno a Dios y que Él nos guíe y nos lleve a lo que el Espíritu Santo va a hacer ¿qué dice aquí el capítulo 15 versículo 28? porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponemos ninguna carga que no esté que sino estas cosas necesarias o sea que el Espíritu Santo le dijo a ambos sectores sean humildes amense tolerense y la iglesia se permaneció unida pero cuando uno o ambos no quiere perdonar no quiere ceder se mantiene obstinado en su lugar no quiere humillarse el Espíritu Santo no está ahí y ahí no hay reconciliación ahí no hay perdón ahí solamente hay destrucción caos división en un matrimonio en una relación de papá e hijo en una relación de amigos de socios comerciales o lo que fuera si son creyentes ambos el Espíritu Santo en medio que tenés que hacer vos que tenés que hacer vos pídanse perdón llegan a un punto de encuentro humíllense ambos cedan den si es necesario arrepiéntanse y va a haber restauración sanidad y unidad de vuelta en el capítulo 16 versículo 6 ellos viven en algún lugar dijeron vamos a ir a tal ciudad a predicar atravesando Frigia 6 166 la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia el Espíritu Santo interrumpió el camino y dijo no no van a estar acá van a irse allá no sé a lo mejor salió por el barco llegaron tarde al avión no tenían para su pasaje no sé qué circunstancias el Espíritu Santo les habló les dio convicción les quitó la paz y dijeron no al final no nos vamos a ir a ese lugar y así te puedo hablar Hechos 17 18 19 20 hasta el versículo hasta el capítulo 28 y como dicen los teólogos y yo estoy de acuerdo este libro bien debería llamarse Hechos del Espíritu Santo no Hechos los apóstoles porque los apóstoles fueron títeres del Espíritu Santo hasta aquí hasta aquí la tierra llena del Espíritu así arrancamos para ordenar lo desordenado y vacío Jesús se bautiza recibe el Espíritu Santo para empezar su ministerio los apóstoles no se tenían que mover hasta que el Espíritu les llegue 10 días tardó 10 días ¿sabe qué pasó? eran 120 dice los que fueron llenos pero ¿cuánto había? la Biblia no dice capaz que dice unos 500 fueron testigos de lo que Jesús dijo 500 la Biblia dice unos 500 hermanos fueron testigos de la ascensión de Jesús eso dice Pablo en 1 Corintios 15 pero 120 recibieron el Espíritu Santo ¿por qué? yo estoy seguro que se subieron todos al aposento alto y a los 2 días dijeron tengo cosas que hacer se escuchaba ya la escalera ¿qué? se bajaba ya otro che 4 días y acá tengo hambre me voy a casa otro grupo che espera un ratito una semana ya tengo muchas responsabilidades tengo que llevarle a mi hijo a la escuela pa 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 otro día 9 dijo muchacho le dejo hasta aquí llegué avíseme si pasa algo estoy firme ya en tal sector se va y Bukuma mucho el día décimo de repente cayó el Espíritu Santo mantenerte expectante anda a trabajar anda a hacer tus cosas anda a estudiar pero en todo momento mantenerte expectante que el Espíritu Santo de repente te hable te lleve te traiga te diga algo y actúes de esa manera no arrancó la iglesia de los judíos sin que el Espíritu les llene no arrancó la iglesia de los gentiles sin que el Espíritu les llene no apartado ni un obrero sin que sean llenos del Espíritu Santo y en esta parte voy a tratar de no llorar porque no sé qué me pasa pero yo le dije al Pastor Federico ayer delante de todos así como esta iglesia empezó con el Espíritu Santo y se mantuvo con el Espíritu Santo ahora empieza una visitación especial en todos nosotros para llevarnos al siguiente nivel como iglesia y como personas porque viviremos tiempos difíciles pero el Señor nos va a llenar de gozo y de su Espíritu y vamos a vivir en victoria mientras el mundo va a anhelar algo que te voy a mostrar ahora yo te quiero hacer una pregunta yo quiero ya vayan pasando los músicos porque hoy vamos a ser llenos del Espíritu Santo quiero hacerte una pregunta muy seria antes de hacerte la pregunta el Pastor Federico fue usado para que me inspire esto en el capítulo 16 del libro de Juan pueden abrir su biblia por favor y mamas 16 Jesús dice en el versículo ahí dice la obra del Espíritu Santo capítulo 16 de Juan dice esto no os he dije al principio porque yo estaba con vosotros pero ahora voy al que me envió Jesús dice ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me ha preguntado a donde vas antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón mírenme Jesús le dice a sus discípulos yo acabo de decirle ahora algo a ustedes yo me voy y no me van a ver más nunca más en esta tierra y tristeza llenó el corazón de los discípulos yo quiero hacerte una pregunta ahora seria y quiero que así me levante las manos hay alguien acá que tenga una persona por lo menos que ame profundamente en esta vida hay alguien acá una madre un hijo un padre un esposo una esposa una persona ponos la mano nadie en este mundo ponos la mano nadie en este mundo a nadie la mano en este mundo vos no la mano en este mundo esa persona escuchen imagínense quien es esa persona la tiene en mente viene un día y te dice papá mamá mi amor hijo me voy a vivir en un país allá y nunca más me vas a ver nunca más no es que se va a morir se va a ir a vivir pero nunca más le vas a ver por alguna circunstancia él sabe de que nunca más le vas a ver cómo va a ser ese momento en el aeropuerto pensemos en nuestros hijos porque tal vez hay un punto de encuentro entre todos que amamos profundamente o si no tenés hijos pensar en esa persona que es tanto amada puede ser tu padre tu madre tu pareja nunca más me vas a ver qué puede llenar ese vacío que va a quedar en tu corazón qué puede llenar otro hijo nada cuántos de ustedes querrían tenerle a Jesús físicamente así tal y cual como en él por ejemplo y conocerle a él yo quisiera siempre dije cómo me gustaría verle a él si él llegase acá hoy esto se acabó todos vamos a ir al piso si él entrase caminando acá todos iríamos al piso y para esto te voy a mostrar algo impresionante un experimento social que hicieron en Brasil un actor un actor en Semana Santa se disfraza de Jesús crucificado se va a un shopping se sienta nomás en el shopping no dice nada y pasa algo extraordinario miren por favor es un actor siéntese conmigo y dice miren lo que pasa con la gente él no ha terminado él no habla sabe que es un actor pero aún así no pueden contener sus lágrimas la gente la gente llora se santa le pide sabe que es un actor le hacen una entrevista es un actor que será el Jesús resucitado entre nosotros pero saben que el Señor nunca nos deja sin esperanza él dijo les voy a dejar a mi Espíritu Santo en vez de mí y dijo les conviene que me vaya para que él para que él les conviene que me vaya para que él venga quien es esa persona que puede reemplazar a Jesús quien es esa persona que puede reemplazar a tu hijo que se va a vivir en un país nunca más le vas a ver o a tu esposo o a tu padre o a tu madre quien podría ser esa persona nadie podría ser a no ser que sea alguien que sea igual a él exactamente igual a él te pongo otro ejemplo vos tenés un reloj súper caro un Rolex de oro y tu amigo te dice a ver me puedes prestar tu reloj quiero ir a lucirlo en una fiesta y me gustaría tenerlo y vos le decís si te doy toma y te vas y perdés el reloj y de vergüenza te vas te endeudás comprar el reloj de 20 mil dólares de la misma marca la misma línea le trae a tu amigo y le decís mirate y decir la verdad este reloj no es el tuyo lo perdí y te compró un igualito el mismo precio nuevo y él te dice ah pero ese era el reloj de mi abuelo que le heredó a mi padre y mi padre a mí ¿cuánto vale eso? ¿cómo podemos compensar el valor sentimental y emocional es imposible? tiene que ser algo extraordinario eso que venga a reemplazar a Jesús tiene que ser Dios y ese espíritu está en nosotros más que Jesús resucitado en medio de nosotros ese espíritu está acá hoy en vos y en medio nuestro ¿cuánto vos cuidaría una amistad con Jesús si él estuviera acá físicamente? sin embargo nosotros contristamos el Espíritu Santo a mí incluyame por cualquier tontería por cualquier banalidad vivimos de una manera afanosa volviéndonos locos por cuantas cosas pasan y descuidamos lo único que puede traer un verdadero gozo a nuestra vida lo único que puede traer un verdadero gozo que es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo dice que una paloma porque baja como una paloma y la paloma es una alegoría la paloma nunca va a estar sobre el lomo de una hiena o de un león nunca está sobre el lomo un cordero de un animal manso la paloma es delicada entonces la gente que está súper airada con todo el mundo perdió el Espíritu Santo gente que no puede perdonar que no puede vivir una vida de fe que vive en amargura no tiene el Espíritu Santo y así nos va el Espíritu Santo es aceite dice la Biblia es como un aceite es como un agua riega la tierra seca pero también un aceite el aceite derramar sobre este elemento acá derramar aceite viene y con un trapo lo limpiamos muy muy bien al punto tal que parece que está totalmente limpio pero lleva a un laboratorio y vamos a encontrar partículas de aceite en esta madera que pasen 10 años se limpió mil veces lleva al laboratorio vas a encontrar partículas de aceite que pasen 100 años se pudrió encontraste la madera y ese gabazo que queda poner en un laboratorio vas a encontrar partículas de aceite con el aceite se ungía la cabeza de los sacerdotes y de los reyes porque arrepentaba el Espíritu Santo que lo que toca lo impregna y nunca más lo deja también el aceite tiene un factor lubricante ustedes ven las puertas cuando rechinan se abren se cierran hay que poner el aceite para que el roce ya no haga ruido no lastime matrimonio lleno de problemas lleno de roces relaciones interpersonales lleno de inconvenientes casa lleno de contienda iglesia lleno de divisiones falta el Espíritu Santo ahí acá hay 23 personas trabajando a tiempo completo y me dice de repente uno pastor vos saqué fulano esta cosa y me engana y me dijo y no quiere más falta el Espíritu Santo porque hay roce como en las casas como en los matrimonios porque falta el lubricante el Espíritu Santo el aceite y ese Espíritu está a tu disposición hoy el Espíritu Santo da dones como Él quiera quien Él quiere donde lengua donde sanidad donde profecías donde liderazgo donde administración donde ayuda están en tres partes de la Biblia en distintos órdenes y no son todos hay muchos más el don de la valentía de la palabra de la gracia y si somos verdaderos creyentes tendríamos que toda la mañana despertarnos y antes ni desayunar decir Espíritu Santo yo te necesito manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo solo anhelo mirar tu gloria tu majestad tu majestad tú eres eres mi fuerza tú eres mi ayuda y vamos Espíritu Santo llenas de lugar tú eres mi fuerza la solución de tu matrimonio la solución tú eres mi ayuda de tu salud emocional física Espíritu Santo eres mi ayuda porque cuando el Señor dijo busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas tendrán por añadiduras ¿sabes qué? el divorcio de tus padres nada no es para el Espíritu Santo Él puede llenar tu corazón con gozo tu problema de salud nada no es para el Espíritu Santo tu problema emocional nada no es para el Espíritu Santo tu siguiente desafío no es nada Él es Dios y salgan como salgan las cosas hay algo que Él te asegura yo voy a llenar de gozo tu corazón yo voy a llenar de gozo ponete en pie por favor aleluya vamos a orar vamos a buscar esta mañana 10 minutos ahora tenemos media hora yo no quería cortar porque algo grande estaba pasando quiero que cada uno ore ahí miren aquí quitemos toda acusación ahora es algo personal yo ¿quién necesita de gozo en su corazón? ¿quién necesita consuelo? gente enlutada gente temerosa gente endeudada gente que no puede encontrar gozo no se haya a mí también me suele pasar y sé que cuando eso me pasa yo necesito el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos llena de gozo y el Espíritu Santo dice buscate y mallarei dijo eso llamate y eso abrirá 10 días tardaron los apóstoles no sé cuánto vamos a tardar a nosotros pero yo quiero que hoy recibamos restauración renovación de fuerzas gente que está caminando en la fe mecánicamente reconciliación sanidad física y también el Señor me mostró que hay gente que está tan lastimada que perdió la capacidad de amar a nadie porque vive a la defensiva esta gente imagínate por ejemplo que una persona está totalmente quemada de punta a punta y vos le quedas un abrazo una palmada un beso como va a recibir esa persona tu abrazo tu palmada o tu beso como dolor porque el problema no está en la palmada en el abrazo ni el beso está en la persona que está lastimada hay gente que no puede amar y hay gente que puede amar yo creo que cantemos esta canción y cada uno en su lugar va a recibir al Espíritu Santo en este momento y pida Señor renuévame fortaléceme lléname de gozo que quieres que haga vamos a hacerlo y vamos a recibir en el nombre de Jesús Espíritu Santo pídele al Señor pídele yo te necesito los que tienen don de lengua hablen en lengua el Señor va a dar también profecía puntual aleluya aleluya Espíritu Santo solo aleluya mirar tu gloria y tu majestad cuánto te necesitamos Señor tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo hasta el que vino por primera vez lo puede recibir solamente pide Él está contigo tú eres mi fuerza hay gente que va a ser libre de tentaciones horribles tú eres mi ayuda Espíritu Santo llena este lugar Espíritu Santo yo te necesito Espíritu Santo mientras cantamos el Señor va a sanarte yo te necesito manda tu fuego con más fuerza a este lugar pedir y se dará abrir tu boca Espíritu Santo hacerlo por fe rompe ese prejuicio solo anheló o abrir tu boca y recibir mirar tu gloria y tu majestad tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda el que te consuela Espíritu Santo llena este lugar tú eres mi fuerza dina allá está allá está allá está tú eres mi ayuda Espíritu Santo llena este lugar Espíritu Santo Aleluya Aleluya más, más gracias 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 ahí está ahí está llena, llena gracias a este lugar todo Espíritu Santo solo anheló mirar tu gloria y tu majestad tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo llena este lugar sigue sigue, sigue levanta tu mano tú eres mi fuerza sigue levanta tu mano levanta tu voz Aleluya Padre empieza ahora empieza pastores y líderes empiecen a bendecir a tocar a esas personas que están ahí van a recibir en el nombre de Jesús solamente pone tus manos y el Señor va a empezar a hacer algo poderoso empieza a sanar de adentro yo veo así como un fuego que empieza adentro y quema todo eso es el fuego porque el fuego purifica los metales preciosos como el oro y la plata pero quema todo aquello que no vale la pena entonces el Espíritu Santo que está sintiendo un fuego adentro tuyo te está purificando y quemando todo aquello que no sirve para nada empiezan a orar empiezan a orar hay gente está recibiendo el llanto una manifestación de la llenura las lenguas una manifestación de la llenura el gozo una manifestación de la llenura y empiecen a perdonar empiecen a perdonar díganlo ahora en fe señor yo perdono te pido perdón el señor está poniendo en su corazón lo que ustedes tienen que hacer no sean desobedientes sino contritan su presencia el señor te está dando instrucciones ustedes les confirmo están recibiendo instrucciones puntuales para que esta este proceso continúe sigan 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 hay direccionamiento hay sanidad hay sanidad en tu corazón hay sanidad en tu vida hay sanidad en un instante no es que va a ser un proceso ahora te empezará a sanar te va a ser fácil perdonar te va a ser fácil mirarle con misericordia a la gente ahora no es dentro de una semana ahora él va a sanar tus heridas hijos de padres divorciados matrimonios destrozados amigos distanciados el señor pone en nosotros la capacidad de tener paz hay gente que no puede dormir de noche por tormento porque no puede está afligido no hay paz en su corazón el espíritu santo dice en paz me acostaré y dormiré porque solamente en ti estaré confiado hoy va a empezar a dormir bien hoy va a empezar a dormir bien hoy empieza a sanarse relaciones por el espíritu santo yo estoy profetizando porque yo estoy diciendo cosas puntuales y la gente tiene que recibir en fe esto es para mí amén Dios me está hablando y eso lo reciben en fe porque la palabra profética es para edificación para sanación para exhortación para consuelo por el espíritu en el espíritu que yo y en el espíritu lo que quiero es para